Ahora sí, ahora sí tengo la suerte de presentaros a Francisca Serrano. Para mí una referencia y además, bueno, yo la llamo Paqui porque yo la llevo en el corazón, ella lo sabe. Ha roto para mí esos clichés que yo tenía sin la abundancia, la generosidad. Bueno, pues ella es evidentemente un ejemplo de las dos cosas, de abundancia, de generosidad. O sea, que tiene de verdad una visión para los negocios. Y voy a decir, como en la película de armas de mujer, un cuerpo para el pecado también. Mi amiga es preciosa, pero sobre todo lo que tiene es un corazón gigantesco. Y yo tengo esa fortuna de llamarla amiga, pero además tengo la ilusión de seguirte y aprender de ti. Lo que pasa es que Francisca Serrano, Paqui para los amigos, cuando alguien tiene un libro de tu autoría en sus manos, ¿qué crees que pueden encontrar? ¿Quién es Francisca Serrano? Cuéntaselo. Francisca Serrano, bueno, hola a toda la audiencia de Mónica. Lo primero es dar las gracias a todos por estar aquí en su podcast y el poder disfrutar de la compañía de una líder como es Mónica, que además es que es una crack en todos los sentidos. Aprendemos mutuamente la una de la otra. Dicho esto, Francisca Serrano era una joven de 18 años que empezó derecho, que tenía la mente pobre y que iba a ser funcionaria y que fue funcionaria durante 24 años en la Junta de Andalucía. Es decir, hice lo que mis padres esperaban de mí, estudiar una carrera y aprobar unas oposiciones. Y todo iba bien y yo estaba contenta. A ver, en ese momento de mi vida, pues había conseguido el objetivo que me había planteado relativamente pronto, con 24 años. Así que donde los demás no tenían dinero, yo sí tenía y vivía bastante bien dentro de la edad que tenía. Mi problema llegó a los 28 años, que me pongo enferma y de esa enfermedad que me surge, que luego podemos hablar más adelante de ella, es donde me doy cuenta que la vida que me habían dicho que era la que yo tenía que hacer, o sea, cómprate una casa, se funcionaria, casate, ten niños, pues no iba con la lista de sueños que me tuve que hacer en el hospital, porque fue una de las recomendaciones que me hizo el coach que me trataba mientras estaba internada y me dijo, tienes que hacerte una lista de sueños por si sales de aquí, tienes que cumplirla. Y sí, me hizo una lista de 100 sueños, pero ¿quién demonios iba a cumplir los 100 sueños sin dinero? Entonces era un problema bastante grave, Mónica. Yo esto no lo sabía y es un detalle de punto de inflexión muy potente, o sea, tú en ese momento te encuentras mal en el hospital, entiendo que tienes algo serio como para tirarte unos días hasta donde yo sé, la historia es ella, te digo, pequeños retazos, y ahí además de cuidarte, tú que siempre has estado cuidando tu mentalidad, que siempre has buscado nuevas formas de hacer las cosas, te das cuenta de que, oye, si va todo bien, que era lo deseable, y gracias al cielo y a la ciencia todo fue estupendamente, oye, que iba a pasar contigo, que iba a ser de tu vida, de tus sueños, y no había manera en el formato de vida, que a ti te habían contado que eso era ser una mujer de éxito, no cabían los sueños, ni cabía esa recuperación, fue de tal cual. Sí, es que tú acabas de plantear la palabra inflexión, ¿verdad? Aquí yo creo que es una palabra muy importante, que es cuando te empujan contra una pared y te dicen no tienes más camino que elegir este camino o el otro, entonces, esto cuando ocurre, ocurre cuando tienes una enfermedad, a lo mejor terminal, cuando tienes un dolor del corazón muy grande, que suele ser un desamor, o cuando tienes la pérdida enorme de un familiar, entonces todo esto te puede llevar a hacerte preguntas muy fuertes, en mi caso era una enfermedad, entre comillas, que podía ser terminal, que era un cáncer, que es lo que yo tuve, con todo lo que eso conlleva durante un año y medio de quimio y demás. Toda esta enfermedad y ese periodo que yo tuve de estar de baja, laboralmente hablando, y que además cuando estás de baja, en el estado español al menos, no te paga todo el dinero, sino que cuando la baja ya es muy larga, empiezas a tener menos ingresos, pasé de ser funcional y de haber hecho una carrera, a depender de mi madre, que tenía una pensión, porque yo me quedé con el 50% de mi sueldo. Claro, el dinero empezó a ser un problema, y cuando el dinero empieza a ser un problema, y los sueños que tú te escribes en la página son tu esperanza, algo no cuadra. Y ahí es donde estuvo un punto de inflexión, que para la otra persona que te escuché en el post, puede ser otro diferente, pero ese fue el mío. ¿Y qué se te ocurre? Sentada o tumbada en aquella cama de hospital, y que nos alegramos todos, que te queremos muchísimo, que estés fenomenal, ¿qué se te ocurre? ¿Cuál era esa, vamos a decir, gasolina o esa nutrición de los sueños? ¿Qué había que se pueda contar? Que tú dijeras, es que esto no había manera, salvo que yo pensara en otra cosa, no iba a ser capaz de contar. Nos desvela solo con los sueños. Bueno, yo creo que la lectura de libros que te den claves es muy importante. Tú como escritora lo sabes perfectamente, que un libro te puede aportar mucho valor, especialmente cuando tienes muchas horas en una cama de un hospital. Entonces empecé a leer a mucha gente y decían que si tú seguías haciendo lo mismo que hacías, siempre te quedarías en el mismo sitio. Y que para poder hacer cosas nuevas, tenías que tener habilidades nuevas. Lo que yo pasa es que no sabía qué habilidad tenía que tener yo en aquel momento, porque estamos hablando de una época donde internet no existía, donde los teléfonos móviles no existían, y donde la información no estaba como ahora, que estaba portada de la mano de quien quiera tomarla, simplemente con el móvil. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues leer muchos libros. Y descubrí que había mucha gente, sobre todo, que en aquel momento metía dinero en el inmobiliario, porque eso lo hemos entendido todos. Eso yo lo recuerdo hasta, pues eso, vivírselo en el tío del pueblo que tenía otra casa y entonces la vende. Exacto, lo de vivir de la renta es porque tiene muchos pisos, esto lo hemos oído toda la vida. O sea, no es difícil vender. Compras una cosa económica y la vendes más cara, y en este caso puedes tener una plaza de baraje, un piso. Así que empecé un poco a investigar eso, pero yo no tenía suficiente dinero. Pero también hubo un momento clave en mi vida, que es cuando yo salgo de mi enfermedad, cuando hablo seriamente con mi madre, le digo que lo que hago no me gusta, y que por favor que me deje, porque mi padre ya había fallecido, que me deje la libertad de poder tomar decisiones en mi vida. Pero es súper fancilla. Claro, en ese momento, bueno, súper fancilla. Ya tenía 30 años, pero digamos que siempre había sido muy dependiente de la opinión de mis padres. Hasta ese momento. En ese momento de inflexión, es cuando tomo la decisión de empezar a investir en otras cosas. Pero se cruza el que sería mi marido en mi vida. Yo creo que no hay mejor enseñanza que poner un rico en tu vida. Si no te llega como marido, por favor, búscalo. Búscalo. Y a Francisca Serrano, porque es la forma de ver, pues la verdad, una millonaria, una mujer abundante, que cuenta con generosidad, con peros y detalles. O sea, hay libros de Paqui que deberían estar obligatorios en la educación, te lo digo de verdad. Sí, probablemente se cambiarían muchas cosas si la gente me leyera. Sobre todo la mente. Y la leemos muchos, ¿eh? Y nos ha cambiado muchos. Pero hablo de prescripción para la educación. Yo iba a decir infantil, no, de infantil nada. Bueno, infantil, adulta, de las personas que a lo mejor pueden ser un escollo su libertad financiera o que están caminando hacia ella pero no saben cómo hacerla. Y te has atrevido a decir una cosa muy generosa. Esto también es muy valiente y muy generoso para ti. Y es, oye, yo tendría 30 años que siga siendo ser una criatura, ¿eh? Pero es que me condicionamos un montón mis padres. Sí. ¿A cuántas personas? Podría decirte hoy de mi edad. Tú sabes que yo cuento que tengo 41 sin perder la lengua. Que mi ilusión es seguir cumpliéndolos. No, lo contrario. Y a cuantas de mis colegas o de mis amigos les condiciona, a lo mejor algunos, ¿no? Pero a cuantos les condiciona una década después o dos. O sea, que... O incluso aunque los padres no estén. Voy a decir esto con todo el respeto para que por esa visión que tenía tu padre o tu madre de ti estaba ya en otro plano, ¿no? Sí. Entonces, es muy bonito que dijeras, bueno, esta era la visión que ella tenía y hasta ahí pero ya hay un momento en que me doy cuenta de todo esto y cambio. Y ahora me ha gustado mucho esta historia de... Y conozco al hombre de mi vida que sabes que yo soy fan y es que no me puede quedar lo mejor en lo de Doro y además es rico. Sí. ¿Qué pasa ahí en la mente? Pues un choque frontal muy grande porque la primera conversación gorda en la que nos peleamos y se levantó de la mesa todo cabreado y nos dejó a mi hermano y a mí con la palabra en la boca fue cuando nosotros defendimos la pensión. Es decir, soy funcionario y me van a pagar una pensión. Y entonces mi marido se levantó, nos llamó ilusos, inútiles, tontos y además nos dijo que una frase dilapidaria que a mí se me quedó grabada en la mente. Él me dijo mi pensión soy yo. Esta fue su frase. Claro, Sergio. Muy fuerte, es que es italiano. De ahí lo de... Le amo, le amo. No, tú sabes que yo le amo. Sí, 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 totalmente. Entonces, claro, el Sergio soltó aquello. Yo me quedé así como muy pillada pero claro, empecé a ver lo que él hacía. Es que no hay nada mejor que el ejemplo, Mónica. Sí, sí, sí. Él llega con dinero porque era un empresario, sigue siendo un empresario, viene a España y viene con un grupo de amigos que como saben que todo lo que toca lo convierte en oro pues le dice oye, donde tú vayas a poner tu dinero nosotros queremos poner el nuestro. Un grupo de 15, 20 amigos y familia. Yo había hecho derecho. ¿Qué pasa? Me dice ¿dónde puedo invertir para comprar propiedades? Pues la Costa del Sol, la zona de Marbella, imagínatela, hace 30 y pico años pues era fantástico para poner el dinero y verlo florecer. Así que se dedica a comprar apartamentos y yo como abogada que era, que no lo ejercía pero que lo había estudiado lo acompaño y miro un poco las propiedades, le acompañó a los notarios, poderes notariales y veo como en cada pase han comprado una propiedad por decirte algo a 30.000 a lo mejor 8 meses más tarde valdría el equivalente a 50.000 y yo tengo que acudir otra vez al notario a hacer la venta y veo como el dinero pasa delante mía ¿vale? Pero pasa delante mía y además ganar esos 20.000 euros al cambio en aquella época para mí podría suponer 5, 6, 7, 8 años de ahorro. Entonces claro, ves a una persona que está negociando con el dinero y que utiliza el dinero como una herramienta. Mi mente iba cambiando evidentemente en la medida que íbamos teniendo más conversaciones y que yo me ponía a estudiar más. Acabas de decir una palabra que te tengo que pedir por Dios que la subrayemos ahora que cámara en esta hagamos así luces de neón porque este podcast sobre todo además de tener la suerte de conocer pues como diría Enrique Sánchez que es un gran amigo esa vida contada por su primera persona por una mujer que admiramos muchísimas personas además de conocer tu vida esto va de conversaciones Totalmente Primera conversación bueno la conversación de la mesa con Sergio Levantando diciéndoos oye sois unos ilusos bueno me parece divina porque aquello también debía ser valiente sí, sí fue muy duro y la conversación de tu madre no me la quiero saltar de mi mamá esto es importante para mí sí porque quiero saber pues que dice esa mujer todavía mejor decía como antes decíamos que le dije mamá lo que tú y yo pensamos de éxito y de vida y de ilusión no es lo que yo estoy viviendo en mis carnes ¿cómo fue aquella? ella lo estaba viendo tú piensas que ella estaba viendo también como la persona con la que yo estaba uniendo mi vida estaba haciendo dinero en un modo vergonzoso entonces claro ella lo ve y la siguiente pregunta fue tú estás viendo lo que hace el italiano y al verlo el siguiente paso fue oye vamos a hacer una cosa ¿cuánto dinero tienes en el banco? esto sí que fue muy lindo de mi madre ¿cuánto dinero tienes en el banco? ella tenía al cambio pues 3 millones de las antiguas pesetas piensa que hoy un millón es como 6 mil euros pues eso tendría 18 mil euros y en la siguiente vez que yo fui a una constructora a pillar 20 apartamentos para todo el grupo quedaba un apartamento muy pequeñito de 36 metros cuadrados que no estaba en la lista y le dije a mi madre ¿qué te parece si tus 18 mil euros de aquel entonces y mi posibilidad de hipotecarme la unimos y nos quedamos con ese pequeño apartamento esto la pobre la mente pobre funcionaria que bueno pues sí tuvo que hacer muchas respiraciones igual no dormía aquella noche estaba yo un poco aficiado me iba a meter en mi primera operación inmobiliaria y sí que me metí con mi madre que confía en mí y bueno pues de ahí salió esa venta con esa plusvalía esa ganancia y de ahí otras muchas haciendo algo absolutamente legal con el yendo con el ritmo de cómo han ido pues mejorando las casas y a veces subiendo como suben de preciosos todo el mundo conoce cómo funciona ese mercado inmobiliario pues me parece muy interesante cómo de esa primera conversación las siguientes fue vamos a atrevernos que siguió viendo tu madre y todos los que te conocían qué vieron qué pasó en la cabeza de Paqui de Francisca bueno la Francisca en aquella época estuvo metida en el sector inmobiliario hizo varias transacciones que le permitieron generar ese primer fondo que hay que tener que es el fondo del ahorro es decir cuando hablamos de libertad financiera la primera fase es vamos a ahorrar dinero que lamentablemente lo tenemos que ahorrar o con el tiempo que le vendemos a nuestra empresa en nuestro trabajo o con inversiones que nos dan plusvalías y que nos permiten luego recuperar ese dinero con ese crecimiento que ha tenido y empezar esa fase de ahorro claro el mercado inmobiliario tuvo un crack muy grande durante varios años que hizo que todo el dinero que estaba en el inmobiliario se marchara a una cosa que para mí era tabú que se llamaba bolsa de valores y que a mí me habían dicho que la bolsa de valores era solamente para una minoría muy pequeñita y que de hecho vemos las películas Wall Street y los tíos delante de los gráficos todos estresados esta gente que tiene que tener máster en finanzas que seguro que son economistas y que han estudiado mogollón pues claro eso era como yo de derecho economía en segundo de carrera suspendida pues como tú comprenderás mi aspiración no iba para el mundo bursátil ahí es cuando un día se cruza un artículo de prensa que dice la palabra traders ¿y quiénes son estos traders? pues unos señores o señoras que están en su casa tan ricamente con esos ordenadores que ya había que te los tenías en tu casa que no eran tipo portátil sino que estaban ahí debajo de la mesa y se enganchaban al internet que ya sí que estaba y podían empezar a operar en bolsa sabiendo y teniendo conocimiento claro yo al principio dije esa gente se ora muchísimo pero no es que alguno era médico otro era carnicero otro o sea era gente normal y había gente que no había estudiado una carrera esto me hizo encender una luz no me lo creí ojo Mónica yo soy muy eféctica soy casi como San Mateo tengo que meter la mano en la vida para creerme muchas veces las cosas y a veces intento ver las dobles intencionalidades en lo que me explican cuando me dicen que algo es tan bueno tan bueno no me lo creo a ver cuánto de bueno exactamente cuánto de bueno y no hombre yo había visto mi marido que había inventido tanto dinero para poder hacer dinero que no me parecía normal que con una pequeña cantidad de dinero tú pudieras generar mucho dinero y encima con un ordenador desde tu casa y donde te diera la gana o sea no tenía sentido para mí así me puse a investigarlo cuando vi me leí 10 libros que llevan la palabra trading cuando vi que el trading realmente era algo bueno y que se podía hacer decidí lo que tiene que hacer la gente inteligente no tirarse tú solo de autodidacta a un mercado bursátil que es peligroso sino intentar aprender de quien ya lo supiera así que me fui primero con la gente que había en España que supieran bolsa acciones fondos de inversión futuros en fin todos los instrumentos financieros que hay y al final descubrí que el que más me gustaba a mí del trading era un producto en concreto que me permitía ganar dinero tanto cuando la bolsa subía como cuando la bolsa bajaba qué fantasía es esta esto cuéntanoslo o sea es que veis como como ahora este podcast de conversaciones valientes se ha vuelto un podcast de conversaciones interesantes y sobre todo abundantes ¿qué pasó ahí? a ver ¿qué pasó? pues a ver yo siempre había pensado que la bolsa se ha ganado dinero y basta cuando la bolsa sube ¿no? porque la mayoría de la gente dice wow me he comprado unas acciones yo que sé de Telefónica de Banco de Santander de BBVA Inditex que es la empresa de Mancia Ortega y las he comprado yo que sé a 15 han subido a 30 y he sacado el dinero vale esto lo entiende de todo el mundo porque hasta ahí llego yo también exactamente pero hay una parte en la bolsa que le importa un rábano que suba o que baje que si baja puedes ganar tanto dinero como cuando sube a mí aquello me chocó a mi mente pequeña no entendida yo voy a poner cara de que a mí no me está chocando no pero la realidad es sí entonces me gustó mucho ese instrumento financiero son varios porque se puede hacer tanto con las divisas que son las monedas el cambio de moneda por ejemplo un euro dólar pues tú puedes hacerlo ahí lo puedes hacer en la unión de muchas empresas que eso se llaman índices en España conocemos el IBEX 35 que es el índice que tenemos en España entonces tú puedes hacerlo en determinados productos pero es una cosa que te tienes que especializar un poquito más que simplemente la compra de acciones así que empecé a buscar a la gente que sabía hacer eso y resulta que en España había pocos estaban todos en Estados Unidos allí concentrados y gracias a Dios yo he hablado inglés y empecé a decirle a mi marido oye Sergio ¿qué te parece si las próximas vacaciones nos vamos a Miami? y claro mi marido no creyente en esto de la bolsa porque él había currado tanto había puesto tanto dinero en sus negocios para generar dinero que no se podía creer que con una porquería de ordenador desde tu casa tú lo fueras a ganar tanto o más ahí quiero decir además algo de Sergio porque claro él tiene un negocio abundante y que ha florecido pero Sergio que pasará en algún momento por este podcast Sergio no sé que vas a escuchar esto que sepas que esa entrevista sucederá bueno pues en él también había no lo sé si alguna vez tuvo un tropiezo pero desde luego se jugaba mucho dinero suyo sí y además metiendo a familia y amigos con los que me consta que se sigue llevando muy bien sí conociendo a Sergio que su palabra es ley ojo eh o sea que bueno que querer ganar ahí también significa tener que poner mucho ahí me explico había como siempre mucho que ganar pero también mucho que perder exacto a ver la bolsa tiene las dos contrapartidas mucho ganar y mucho que perder en el caso de Sergio no se lo creía él era difidente cuando es más me dijo una palabra vas a dilapidar el patrimonio familiar o sea una cosa y dije madre mía pero si tampoco voy a o sea voy a invertir mi tiempo de la palabra aquella del libro que leí cuando estaba malita tienes que adquirir nuevas habilidades si quieres hacer cosas nuevas estaba claro que si yo quería operar en bolsa tenía que aprender no me quedaba más remedio ¿qué conversación tienes con Sergio ahí para ir confidenti? ¿cómo funciona? no confío Mónica al principio era difidente porque es que es tan loco el pensar que puedes ganar tanto dinero haciendo una cosa que relativamente puede ser simple cuando la sabes hacer que él no confió en mí en ese momento ¿cuándo confía? no confío en el trading no confío en el trading es que cuando oyes a Sergio hablar de Paki dices no me lo creo o sea eres un fan de Paki y es que estamos yo ¿eh? y Sergio no es el orden me refiero en el sentido de que no confío en que a lo mejor yo pudiera tener esas habilidades habiendo hecho derecho ¿cómo vas a saber tú hacer esto? ¿cómo vas a saber si te ves una referencia previa efectivamente porque no pudieras tú sino de dónde te sacas esta cosa tan extraña tan delicada exactamente un poco loca un poco loca y entonces ¿cuándo? pues cuando ves los resultados como todo en la vida Mónica si tú le enseñas a alguien a hablar bien y pasa de ser un castrojo que se queda parado aquí delante del micrófono que no es capaz de decir una palabra a que de pronto inicia una conferencia delante de mil personas y pone ejemplos claves y da la puntada para pillar el cancho de atención apaga y vámonos sí pero fíjate yo quiero honrarte porque claro ver para creer ya una vez ves pues creemos todos claro pero creer sin haberlo visto ahí desde luego algo se despertó en esa cama del hospital sí en tu cabeza hambre 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 es hambre hambre de vida fíjate que bonito hambre de vida de escribirte cien sueños ahí se han quedado algunos si te acuerdas me tienes que contar alguno que se pueda decir y que sea bonito y que nos ilusione para tenerlo también en nuestra lista de sueños sí luego lo hablamos si quieres pero entiendo que esa conversación era un bueno ok entiendo que desconfíes de esto Sergio déjame que te vaya mostrando exacto porque hoy es hoy es muy muy fan o sea que es ahora que que sigue pasando con el metrito saberlo pues que sigue pasando que aprendí no fue rápido en mi caso porque entonces no había todas las páginas de internet que ahora ni todos los gurús que hay ahora ni además para mí era muy complicado porque muchas veces tenía que ir a Estados Unidos realmente en carne y hueso para que esas personas me quisieran aceptar como alumna entonces pasaron seis años no había una escuela de trading para torpes no había una escuela de trading para torpes ahora la hay ahora la hay eso me lo tienes que contar también entonces ahí que ocurrió pues que me formé me formé pasó el tiempo hubo un periodo en mi vida como trader que me quedaba en tablas es decir y eso te va a gustar porque la parte psicológica te gusta mucho a ti me quedaba en que cuando llegaba a 20.000 euros más o menos de ganancia yo seguía siendo funcionaria pero había reducido la jornada laboral ¿vale? y me pedía ¿cómo se dice? semanas sin sueldo ajá como me lo podía permitir pues yo me pedía todo lo que la ley legalmente me lo permitía para yo irme a estos sitios y poder aprender ¿no acababas de desenchufar? no acababa todavía de desenchufar porque cuando eres trader trader realmente eres trader a tiempo completo es decir ya no sales a la calle a ver a los amigos ni te montas en los tacones ni nada por el estilo ya llevas una vida más recogida en tu casa entonces al final mi decisión fue ir a formarme con esta gente pero me quedaba en tablas y al quedarme en tablas que no conseguía superar los 20.000 euros de ganancia empates empate lo pones y lo ganas lo gano pero cuando empezaba a ganar 20.000 euros en bolsa empezaba a perder Mónica mi auto saboteaba y tuve que ir o sea que el límite mental mío mío de riqueza para mí para mí pero ¿sabes por qué? porque mi vida real yo ganaba 20.000 euros anual sí, sí esto me lo dijo el psicólogo tuve que ir a un psicólogo de trading que estaba en Nueva York y me dijo tú cada vez que llegas al dinero que ganas con tu esfuerzo es decir con la venta de tu tiempo como a ti eso te parece lógico y normal ok pues has caído ok pero después de ese punto pero después de ese punto yo empezaba a autosabotearme porque seguía siendo pobre demente es que ¿sabes qué sucede? que si de verdad tenemos un termostato financiero que esto lo diría Tizar Fekers si tenemos un patrón mental en nuestra nutrición en nuestro en nuestras ideas vaya un patrón financiero una cuestión de qué mentalidad de dinero tienes pero también en las conversaciones yo es que no sirvo para tener esta conversación yo es que no me atrevo para decir yo es que prefiero tener la fiesta en paz que últimamente esa frase me corro y no lo puedo soportar digo mira reventemos la fiesta la fiesta en paz es como no salir de tu zona de confort pero bueno peor es acomodarte alicatarla con el confort alicatarla vaya chica vaya ser que tengas mucho para respirar pero me parece esto buenísimo deciros yo tenía un límite mental que era el límite de lo que hacía anualmente has hecho en ese momento y a partir de ahí yo no sé si eran decisiones erráticas un saboteo había porque a partir de ahí dejabas de ganar dinero exacto y esa conversación con tu psicólogo de trader que se llama psicotrader para que la gente que no está en bolsa lo entienda es aquella persona que le arregla las cabezas a los chicos que trabajan en bolsa en Wall Street si han visto una serie que se llama Billions Billions tiene una mujer que hace de psicotrader la has visto es una señora que va en sus tacones y que te pone monísima te reequilibra ¿qué pasó? pues me dijo solamente se resuelven los problemas enfrentándote a ellos esto fue el consejo que me dio y la siguiente pregunta fue a qué le tienes miedo y yo le tengo miedo bueno yo le tenía miedo a una cosa muy grande que es al buceo a meter la cabeza debajo del agua siempre se lo tuve y mira que mi padre era marino mercante una vergüenza en la familia yo era la oveja negra entonces dicho esto pues cuando nos vamos a un viaje frente a las costas de Colombia en Cartagena de Indias enfrente de unas islas que se llaman las islas del Rosario y había una academia de buceo de paddy para sacarte el paddy y mi marido decidió sacarse el paddy y me dijo vente que vamos a sacarnos el paddy yo el paddy yo debajo del agua no absolutamente no pero me quedé ahí en la playa con el solecito imagínate la playa de arena blanca solecito y ahí estaba yo ardiendo por dentro diciendo ¿qué me ha dicho a mí el psicólogo que se llama Abret es un americano se llama Abret me dijo enfrentate a tu miedo entonces yo me levanté y me fui a hablar con el profesor de paddy y dije si vengo aquí mi marido me ve me va a estar presionando ¿qué te parece si yo vengo a otra hora para que tú me des clase? y yo fui de escondidas a que me dé la clase el profe pero el día del examen nos encontramos los dos mi marido y yo por favor me encanta esta historia los dos nos encontramos allí y yo me enfrenté a mi miedo me saqué mi paddy ¿aprobasteis los dos? los dos yo dos lágrimas como dos castillos así de verdad pero llorando de alegría ¿y sabes lo que le ocurrió a mi trading desde ese día? empecé a ganar dinero no se sumergió ¿no? el trading subió subió como un cohete ay querida mía pensar fíjate si este capítulo además de conocerte además de conocer tu escuela que quiero que lo cuentes Francisca Serrano todos sus libros voy a poner todos los links para que todo el mundo te la conoce que ya todo el mundo la conoce evidentemente en su mundo muchísimo más pero de otros mundos tenemos que seguir conociéndote y aunque no nos dediquemos y tú sabes que yo no me dedico a bolsa si no me hagas así como Mónica por Dios haz otras cosas que te vas a consumir de trabajar pero cualquier consejo que tú me das bien lo sabes lo escucho y lo sigo así pero vamos sello los labios no es que Mónica habla muy bien Mónica calladita como una tumba a lo que diga su mentora pero qué bonito también te lo voy a decir después de que se acaba el podcast conocerte más a través de este podcast me estoy disfrutando este reto me alegro mucho mucho o sea que tú tienes una conversación con este psicotrader y decides afrontar el miedo consigues superar ese miedo y algo sucede algo se desbloquea correcto qué empieza a pasar qué haces ahí pues que cuando llegaba a los 20.000 vuelvo a hablar con el psicólogo del trading y me dice a ver Francisca a partir de ahora ve muy despacio ve sumando pequeñas cantidades hasta que llegues a la cifra de 22.000 y a partir de ahí déjate llevar los pasitos fueron llegar hasta los 22.000 pero haciéndolo muy despacio es decir a lo mejor en vez de pretender ganar mucho dinero al día porque los traders podemos ganar 50 dólares 100 dólares 200 dólares 500 dólares 1000 dólares al día entonces depende también de la cuenta que tengas todo va en base al capital que tú tienes yo con el capital que manejaba en ese momento que eran 20.000 podría haberme arriesgado más pero él me dijo no y por qué no intentas otra vez volver a ganar solamente 50 o 100 dólares al día aunque vayas más de espacio no pasa nada así que yo intentaba ganar todos los días 100 150 50 da igual pero todos los días eso va sumando al final tú piensa que 100 dólares al día como son 5 días de lunes a viernes que operamos en bolsa pues yo ganaba 1000 y esto significa que en 2 meses habría llegado a los 22.000 habría ganado esos 2.000 que diferencia entre 20 y 22 dicho esto cuando paso los 22 lo llamo le digo paso los 22 y entonces él pues me dice pues ahora dale rienda suelta a tu metodología porque funciona lo único que tienes que hacer es seguir y yo seguí y me convertí en una trader que redujo su jornada laboral en la administración a solamente 3 horas 20 minutos que era lo mínimo que me dejaban trabajar siendo funcionaria porque yo llevaba residencias de ancianos y de discapacitados en la ciudad de Granada como los que venían a verme eran empresarios me lo pasaba muy bien con ellos pues yo iba me montaba mis talcones tenía mis citas los atendía y luego me volvía yo a mi trading vino a mi casa y así era mi vida todo en un mono hasta que un día se me ocurrió ir a una conferencia y en esa conferencia un señor muy conocido que había sido ministro de trabajo que se llama Manuel Pimentel pues este señor tiene una editorial y dio una conferencia al terminar la conferencia como una amiga mía le publica cosas nos fuimos a tomar unas cervezas y mi amiga dijo ella es trader y como Manuel es tan culto pues dijo hombre estáis todos escondidos a ver si salís del armario digo bueno pues lo que necesites aquí me tienes me pidió consejo de unas acciones y yo le dije véndelas inmediatamente porque van a caer tu visión tu metodología tu conocimiento tuyo mío mío se lo dije véndelas van a caer pero no pensé que me fuera a hacer caso era un señor ministro así que dicho esto este hombre me hace caso y 15 días más tarde mi amiga me llama y me dice oye Manuel me ha dicho que el consejo que le diste es de sacar el dinero y ponerlo en otro sitio que ya está ganando dinero que quiero hablar contigo la verdad que fue también un golpe de suerte también en el sentido de que había esa acción por la que él me preguntó encontraros a tomar la caña a tomar la caña el conocimiento no el conocimiento no porque yo lo había analizado el activo pero ¿qué ocurre? este hombre empieza a ganar dinero y me dice has escrito algo en tu vida y yo le digo cartas de amor a mi marido pero creo que esto no te sirve entonces me dice bueno escríbeme 15 folios le escribí 15 folios y digo ¿pero qué quieres que te escriba? le dice pues escribe un poco para que la gente entienda lo que tú haces y escribí 15 folios se lo di a mi amiga mi amiga se lo pasó a Manuel y le dijo Manuel como lo he leído y parece ser que Francisca escribe bastante bien porque es una lectora empedernida creo que esto debería haberme ayudado un poco no, 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 mucho yo que como veis en este podcast de conversaciones valientes callo y aprendo evidentemente llevándolo a nuestro terreno también que amamos las dos de la comunicación muchísimas veces estamos deseando tener esa palabra certera a ese conocimiento bueno, es que eso bebe muchísimo de la lectora que eras y eres a día de hoy o sea, es muy difícil hablar con Paki de un tema que nos interese y que no me diga pues yo me he leído o sea, hay una mujer que escribe pues sea un hombre en Estados Unidos que hay otra persona en Galicia que escribe que o sea, por supuesto para tener todo ese conocimiento sale de algún lado o sea, que tú escribías fenomenal como ya os digo yo que lo hace y cuando lo leen ¿qué dicen? pues a las 6 de la mañana mi amiga le había mandado un mensaje al móvil a Manuel y le había dicho mañana a las 9 si tú no me has dicho nada voy a proceder a entregar este manuscrito a otra editorial para ver si la publican y me dice y me dice luego mi amiga me dice oye Manuel antes de las 9 ha hecho 15 llamadas de teléfono ya me ha dejado 10 mensajes no se lo des a nadie me lo quedo yo entonces ahí nace Escuela de Bolsa Manual de Trading que es el primer libro que he escrito por una no economista sobre bolsas y mercados financieros y sobre trading ese libro gracias también a que él como había sido ministro de trabajo pues me llevó a todas las televisiones a todas las radios a todos los medios la gente se vuelve loca cuando me escucha que yo vivo en mi casa y que gano dinero por un ordenador con dos horas de trabajo que solamente hay que tener los conocimientos y que se requiere poco dinero pues todo el mundo quería aprender y que ocurre que a mi se me ocurrió en el libro poner un mail y decir si quieres aprender escríbeme pero pensando que iba a leérselo 4 gatos y que la gente cabría en mi casa cuando la lista de espera era de como 500 personas pues no me cabían en casa así que decidí ir a una academia y dividir a la gente por bloques de 20 hasta que acabara con los 500 que me había escrito y así sale la escuela que tengo actualmente de escuela de formación que se llama y no se ofendáis los de latinoamérica que se llama trading y bolsa para torpes lo de torpes no es por ofensa es que había una colección que a mi me gustaba mucho que se llamaba dummies que dummies en inglés significa torpe y que torpe es una palabra más o menos que viene a decir persona que no tiene conocimiento y quiere aprender y que tenemos a veces la piel muy fina yo que me gusta mucho la música y tú sabes que medio canto roo y tal soy muy torpe en la guitarra porque jope pues porque no le dedico el tiempo porque no lo he estudiado de verdad no practico o sea que no es ninguna ofensa en algo en lo que todavía no me siento tan ducha soy torpe el tema es que contigo pasan de torpes a maestros y ahí es donde ese arco de transformación de la persona es fabuloso pero vaya sentirse voy a decir principiante pues también es muy gustoso 500 alumnos del tirón nada más en la escuela más todos los cientos de alumnos que han pasado después pero claro aquello debió ser revolucionario porque tú ya no tenías el trading solo sino que tenías el trading y la parte más pedagógica de enseñar sobre trading ¿cómo combinas esas dos partes? la parte pedagógica la verdad es que tuve al principio que preguntarle a mucha gente porque yo no había enseñado nunca una materia sí que había enseñado esquí había sido profesora de esquí y me habían enseñado cómo enseñar esquí pero no tenía nada que ver el esquí con enseñar clases de bolsa entonces tuve que preguntar a mucha gente cómo se imparten unas clases cómo se estructura un material y ahí también apoyándome en otra gente que ni sabía más que yo organicé mi metodología y al principio mis cursos eran solo presenciales yo no tenía la posibilidad de dar otras clases sino que luego sí que nos enganchábamos por internet por Skype que entonces era lo que había y por Skype pues veían mi gráfico me veían a mi operario y repasábamos los conceptos que se habían visto en clase y todo eso se iba grabando pero luego ya se hizo un curso un poco más profesional la gente no dejaba de venir y además ocurrió un hecho muy importante en mi vida y es que el libro se convirtió de un bestseller cuando digo bestseller me refiero realmente bestseller conclusión cuando un bestseller sale en el mundo literario ya sea de ensayo o sea de novela otras casas de edición vienen y te tocan a la puerta y aquí que me veo yo llamando a Manuel y le digo he aquí un barquito chiquitito que navega por el mar y aquí un trasatlántico que se acerca al barquito chiquitito y no es Manuel que no es tonto me dijo ¿qué editorial te está tocando a la puerta? y claro era ni más ni menos que Planeta Agostini en la mano de Ana Rosa que era la directora general pues se desplazó a la ciudad de Bilbao yo tenía un curso allí simplemente para casarme a como diera el lugar y bueno pues cambié de editorial con el beneplástico evidentemente del manual que me había descubierto y que me ayudó a firmar bien el contrato fue muy amable conmigo la verdad que desde aquí le doy las gracias y a partir de ese momento pues yo empecé a escribir con Planeta y escribo un chorro de libros porque ya empiezo con después vino Mueve tus ahorros y ganate un sueldo que es un libro novelado que está muy bien para quien no tiene ni para joder idea porque es una historia romántica pero donde los protagonistas hacen bolsa y esto te ayuda a entenderlo este libro se vendió muy bien incluso se fueron ediciones enteras a Latinoamérica luego vino otro libro que se llama Escuela de Éxito Dinero y Felicidad que es un libro de coaching financiero porque muchas personas dicen es que la felicidad no la da el dinero y yo no no vamos a discernir un poco esto porque la felicidad no da el dinero puede ser cierto pero la felicidad forma parte de la fórmula del dinero por lo tanto decir que la felicidad no te da el dinero la felicidad no llega a través del dinero no la felicidad tiene un ingrediente que es el dinero porque si no matrimonios que no tienen dinero no se habrían roto familias no se habrían peleado ni tú que escuchas este podcast estarías trabajando por dinero entonces tenemos que ser esto mi madre lo diría muy claro diría no da la felicidad a lo mejor no la da pero ayuda bastante al caminito y desde luego si no está es verdad que lo entorpece claro que se puede tener seguro si hay hembrosas excepciones por todos los lados pero es verdad que que ayuda claro que sí ayuda esa tranquilidad llámalo como quieras esa calma se hace menos angustia y desde luego cuando además tienes pues esa esa ilusión de tener tu abundancia y de no estar desasosegado con el día a día pues pues hay una calma extra desde luego absolutamente absolutamente bueno pues ese libro me abrió muchas puertas porque una coach muy importante mexicana me descubrió me llevó a méxico a dar charlas y empecé a hablar allí a muchísima gente coach es que claro me abro por preguntarte ¿seguías con las tres horas y media? no esa conversación me la tienes que contar sí esa conversación con gente ¿cómo te atreves? ¿cómo te atreves a tenerla? porque claro ahora te ha explotado en las manos un jope encima escribe bien lo cuenta bien la escuela empieza a remontar en algún momento tienes no puedes estar como dice mi amiga Charo en la barca ¿no? y en el puerto entonces andas con una pata para cada lado ¿cómo hiciste con esa conversación? pues mira año 2013 cuando salió el primer libro y como se convirtió en bestseller nace esa disyuntiva tenía que dejar algo por lo cual yo había luchado mucho que aunque ya no me daba de comer sí que era aquello que yo había luchado después de mi carrera no sé tienes un sentimiento como de vinculación tienes ese cordón umbilical con tu pasado tenía que cortarlo empecé cortándolo con una con un periodo de tiempo que te da la administración máximo de 10 años en el cual tú puedes alejarte de tu puesto de trabajo sin sueldo como una excedencia excedencia por interés particular 10 años sin sin trabajar en la administración lo que pasa que yo no me llevaba bien con mi jefa mi directora de servicio mi jefa de servicio porque a mí no me gustaba que me pusieran papeles por el registro me obligaran a firmarlos porque yo tenía una responsabilidad por lo cual siempre decía que me lo tenían que respaldar los jefes de arriba piensa que en la administración hay mucho político así que no me llevaba muy bien con ella y ya estaba después de 24 años en un estatus donde podía exigir así que me dijo el día que me fui yo me porté como una señora invité a los 350 empleados que tenía mi edificio en los bares de abajo a tomar cervezas hasta que reventaran pagué todo yo y mi jefa me acuerdo que me dijo y esto lo digo porque me dijo que sepas que volverás y dije si vuelvo será para comprar el edificio donde tú estás esto fue lo que dije sé que suena muy petulante pero es que estaba más que mal que la pipa de un indio Mónica por favor dime que has vuelto a ese edificio a comprarlo todavía no lo he comprado pero he comprado a alguno cercano es que me consta que alguno vienes muy cerca digo si fuera ese me muero todos andará sí no fue no sé ahí me sentí fíjate que ¿qué necesitan la gente de proyectar? ¿qué sentiste? cuéntamelo por favor ¿qué sentí? es que durante muchos años yo en la administración era un bicho raro la gente a lo mejor que sea empresaria o que haya pasado por la administración no entenderá la administración no genera emprendedores la administración genera gente que cobra un sueldo hay gente funcionarios que son maravillosos y que trabajan en lo que les gusta y que son felices haciendo lo que hacen y yo a esa gente la respeto muchísimo no respeto a quien está allí por un sueldo y está viendo su vida pasar pero no tiene el coraje para decir hasta aquí hemos llegado entonces hay muchos tipos de funcionales porque hay funcionales que son estupendos y que hacen una labor impresionante te sigues llevando seguro bien con algunos de los que después de 24 años he dejado muy buenos amigos en la administración qué bueno entonces esa conversación de me voy no te lo puso nada fácil no me lo puso nada fácil ella prefería que te fueras ¿cómo? no, no hombre ella veía que me iba porque yo me había visto en la tele y demás pero fue una mujer que me hizo mucho daño mientras estaba allí porque a veces cuando yo me iba de vacaciones o me iba a estudiar parecía que la gente me estuviera pagando a mí el sueldo y me lo ganaba sola o sea que esa conversación mereció todo la alegría a los años bueno entonces ya en la escuela funciona empiezas a escribir cada vez más libros yo hay un título que sabes que me fascina y que guardo por algo especial pero hijo rico hijo pobre ese me lo tienes que contar porque hay conversaciones buenas ¿qué tiene ese libro? ¿qué le hace especial? ese libro es muy bonito porque tú sabes que yo tengo un hijo entonces yo siempre he querido que mi hijo tenga una mente rica para que un niño tenga una mente rica tiene que ver que sus padres tienen una mente rica funcionan por imitación así que yo estaba muy 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 motivada que cuando tuviera un hijo le iba a enseñar cómo funciona el dinero y lo iba a hacer escalonado es decir no le puedes explicar a un niño lo mismo con 5 años que con 20 con 5 le puedes explicar que del cajero sale dinero y ponerte con el cajero que toque las teclas que salga un billete y que le digas cómo ha llegado el billete hasta ahí pero poco más le puedes explicar sí que le puedes explicar el sistema de la hucha que la hucha tiene 4 compartimentos que uno es para ahorrar que otro es para invertir que otro es para calidad y que otro es para tu ocio son los 4 compartimentos que tiene el cerdito y tú tienes que ir metiendo moneditas en todos y disfrutar la parte tuya de ocio pero también tienes que saber que está la parte de invertir que la tienes que mover entonces todo eso a lo largo hoy tiene mi hijo ya 19 años ha sido todo un proceso y yo ese proceso en los primeros años más o menos tenía 14 años cuando yo escribí ese libro pues quise ponerlo por escrito todos los ejercicios que yo le hacía cómo le hablaba porque yo reconozco que a los padres les es muy complicado hablarle a los hijos de dinero pues todo eso quedó plasmado en ese libro con ejercicios qué maravilla me encanta ¿cuál dirías que es uno de tus favoritos de todos los libros? esto es una locura decirlo porque sería como tocarnos y sé que el último ha sido algo muy especial entonces del último me tienes que hablar háblame de este vale a la pregunta ¿cuál es mi favorito? o sea más que mi favorito ¿cuál le puede aportar a una persona que no sabe nada? hay dos libros que son mis favoritos el primero porque lo escribí con el corazón y le ha cambiado la vida a muchísima gente soy conocedora de ello la gente me lo sigue agradeciendo recuerda el título bien por favor escuela de bolsa manual de trading eso le ha cambiado la vida a miles miles de personas el otro que creo que puede ser muy útil es cuando la gente te dice vivo de las rentas y tú te preguntas ¿cómo una persona puede vivir de las rentas? pues porque tiene una diversificación porque tiene un montón de entradas automáticas que van entrando incluso cuando tú estás durmiendo por ejemplo la gente lo va a entender el alquiler de un piso es una entrada automática tú ya hiciste la compra el piso ya está ahí ya lo tienes ya has pagado todo lo que tenías que pagar y ahora ese piso empieza a darte dividendos otra entrada automática dividendos por ejemplo has comprado unas acciones esa empresa cada tres o cuatro meses reparte ganancias con sus inversores y tú cada cuatro meses dependiendo la cantidad de dinero que hayas invertido en la acción pues recibes como una paga extra yo le llamo la paga extra de los dividendos ¿sí? por ejemplo yo soy escritora tengo derechos de autor aunque luego te contaré al que los dedico porque es el tema al que los dedico pero si me los quedara yo pues entonces esos serían dividendos porque yo ya he escrito el libro pero el libro va produciendo derechos de autor todos esos royalties que entiendes los derechos de autor efectivamente pues todo eso son entradas un mentor mío me dijo que para que tú empieces a tocar a tocar la libertad financiera tienes que tener tres entradas automáticas es decir que además de lo que tú ya haces para ganarte la vida te entren tres entradas de un modo que tú no tengas que trabajar por ellas entonces yo me obsesioné con las entradas automáticas el libro Escuela de Trading que es otro libro que tengo habla de cómo diversificar el dinero que has ahorrado para generar esas entradas automáticas ahí está el mundo cripto ahí está el inmobiliario ahí están las acciones ahí están los ETFs ahí están los fondos de inversión ahí está el oro que es fantástico porque el oro genera más dinero también entonces es el trading que es lo que hago yo que es lo que más dinero genera en un corto periodo de tiempo y entonces al final en ese libro lo explico todo qué maravilla qué maravilla qué maravilla claro yo una vez que que te empieza a ir bien tú crees que en el aspecto que nos ocupa en este podcast de tener esas habilidades comunicativas o sea porque claro tú me dejas de formarte no solamente en trading y en temas financieros sino que tú has seguido formándote y me consta vamos yo tengo la fortuna de que hayas contado conmigo para dar conferencias en tu escuela o sea temas de comunicación temas de estrategia sé que te gusta el trabajo de Rubén Turienzo que muchas veces le mencionamos obviamente por muchos motivos de cariño y siempre has seguido formándote qué has notado en la evolución de desde la PAC y nuestra Francisca Serrano de cuando tenía que negociar de alguna forma con su madre o con su propia cabeza porque ojo con tu conversación de los 20.000 y ojo tu conversación del miedo de ahora me meto yo que hago buceo voy a ver a Nemo como sea debajo del mar o sea esa conversación contigo también es interesante una conversación con el miedo fíjate si hay que ser valiente ahí pero qué notas cuando empiezas a irte bien comunicativamente hablando tú te ves más fuerte sube tu autoestima sube tu autoconcepto qué pasa ahí con esa PAC porque a mí lo que me fascina es ese crecimiento comunicativo tuyo también cómo te relacionas con el mundo incluso con estas personas a veces poco deseables que vienen a decirnos ya volverás ahí fuera hace mucho frío que les da por decir la verdad es que Mónica cuando subes de nivel en el plano de la riqueza eso te permite conocer a otras personas que también han subido en ese ascensor a otro nivel cuando tú te empiezas a relacionar con otras personas que tienen una mente rica empiezas a aprender también de ellos entonces para mí ahora mismo una pasión es relacionarme con otras personas que han llegado a lo mejor a una faceta de éxito diferente a la mía y preguntarle oye tú cómo has llegado hasta ahí interrelacionarme con ellos tú eres una de ellas tu marido es uno de ellos al final interrelacionarte con estas personas te enriquece tú al final vas a generar una mente mucho más evolutiva dependiendo de las personas con las que te relacionas en tu entorno las cinco personas que más te influyan van a hacer también mucho bien entonces yo últimamente intento relacionarme muy bien no me gustan las personas tóxicas yo creo que ya estoy en un plano de mi vida donde quiero sumar y no restar por lo tanto cuando veo un tóxico o uno que me resta si le puedo ayudar la ayuda y si veo que ya es de falta de ayuda pues le digo que tiene que hacer que haga lo que le dé la gana pero no voy a perder yo el corazón por ello y sí que creo que en este momento de mi vida estoy en fase legado que es el final de la pirámide de hijo rico hijo pobre cuando tú ya has conseguido todo en la vida tienes que legar y ese legado es en aportar conocimiento a los demás en inspirar a otros y en hacer que otros puedan llegar donde tú has llegado porque si yo lo he conseguido tú también lo puedes hacer entonces yo creo que estoy ahora mismo más en esa fase pero la comunicación me la ha dado aprender de personas y observar a personas por ejemplo yo observo mucho tus discursos cuando yo te veo en una conferencia o veo uno de tus vídeos me encanta ver cómo empiezas el vídeo cómo haces el gancho de entrada cómo captas la atención de las personas y luego cómo haces todo el desarrollo de tu comunicación ver un vídeo tuyo es aprender comunicación porque eres una máquina en ello escuchar un vídeo de Rubén Turienzo donde habla del mundo empresarial es aprender de los trucos que tienen las empresas para ser más eficientes y cómo alguien que sabe de empresa lo puede conseguir entonces al final de que se trata aquello que porque yo ya voy más por aquello que me toca el corazón quiero aprender de aquello que me toca el corazón me encanta oye has dicho algo muy interesante tú sabes que todo el mundo es de mente millonaria hacen un tema como de jarras pero son seis jarras no les vamos a volver locos a la gente pero ahora que hablas de tocar el corazón y de legado has dicho algo de cuatro compartimentos en el centrito de la hucha de tu criatura que vamos criatura es un señor que me acabo de ver guapísimo y altísimo y mayorcísimo ya pero quizá a mucha gente le parezca interesante estos cuatro pedacitos de la hucha cómo lo podría utilizar una persona adulta ¿los puedes recordar? sí, claro lo primero es que para que tú puedas salir como dice Kiyosaki de la carrera de la rata es decir de la situación que tienes personal donde cobras un sueldo y no llegas a fin de mes prácticamente tienes que empezar por el ahorro es muy duro pero tienes que empezar a quitarte los gastos hormiga esos gastos hormiga que te estás por ejemplo voy a dejar de fumar raca a la hucha voy a dejar de tomar café fuera raca a la hucha mira en vez de salir a cenar cada sábado vamos a salir un sábado sí, un sábado no lo que me iba a gastar a la hucha bueno eso se llama ahorro ese es uno de los compartimentos ese compartimento con ese dinero luego tienes que invertir la primera inversión va en ti en poner conocimiento y habilidad en la cabeza hemos empezado por ahí que vas a seguir en el mismo sitio si no pones habilidades en tu mente que te permita avanzar y conseguir hacer algo que te saque de ahí por lo tanto pasamos además sé que estás completamente de acuerdo con esto pero al 200% al 200% entonces tienes que formarte quien quiera hablar bien en público tiene que formarse quien quiera hacer trading tiene que formarse quien quiera saber de empresa tiene que formarse es que no te queda más de medio por tanto formación primera habilidad una vez que te has formado vamos a hacer que esa formación dé dividendos ¿cómo? pues llevándola a cabo o bien porque prestes tus servicios o bien porque vendas algo o bien porque poniéndola en marcha como yo por ejemplo si sé hacer acciones pues puedo comprar acciones ver cómo crecen y luego cobrar mis dividendos y ganar la plurbaría o si sé comprar inmobiliario pues me puedo comprar un estudio pequeñito a lo mejor con 5 personas más puedo ir a una subasta inmobiliaria puedo adquirirlo con más amigos míos y luego lo revendo lo arreglo y he ganado el dinero o sea hay un montón de modos de hacer dinero por lo tanto vamos a aprender internet nos da muchas opciones hoy vamos a aprender también cómo manejar esas fuentes vamos a aprender del dinero entonces todo esto es lo que te permite hacer el cambio hemos hablado de paso del ahorro a inversión ya lo tenemos invertido y ganando royalties cuando ya ganas dinero es también muy justo devolver y desde mi punto de vista hacer una labor benéfica que a ti te ayude ya sea ayudar a una persona que sabes que lo necesita o a una ONG o a una fundación creo que dar algo de lo que has ganado forma parte de hacer de tu eslabón de una cadena de favores que cambie el mundo así que vamos a aportar a eso que a mí me toca el corazón y que yo voy a ayudar a cambiar el mundo y que además cuando te lo quieres ahorrar si yo estoy ahora cambiando ciertos patrones y te haces trampas al solitario algo empieza a fallar totalmente es un tema eso otra vez psicológico de karma instantáneo algo hay ahí que como te quieras hacer trampas tampoco funciona o sea aparte de lo gustoso y de lo bien que sienta poder ayudar a alguien que eso te da un subiduki para poder aceptar fuerte y seguir currando y haciendo cosas interesantísimas pero es que yo de verdad creo que hay ahí es muy raro que yo diga esto porque no soy muy mística y tú lo sabes pero algo hay ahí de la psicología del propio dinero de esos permisos que nos damos de esa energía que necesitamos todos que deja de funcionar si no lo tienes o sea que esa parte antes llamabas calidad o compromiso o compartir ese cuadrante tiene que estar totalmente entonces hemos hablado de ahorro de inversión hemos hablado de la parte de calidad o de dar a los demás y luego llega la parte de dar a ti mismo es decir que tienes que permitir un lujo si a ti te gusta viajar pues viaja si te gusta comprar tu coche comprate un coche que a ti haz eso que a ti te vaya a dar el corazón va cumple ese sueño porque el dinero te da la felicidad si te ayuda a cumplir sueños por lo tanto tienes que cumplir un sueño ese ahora antes de que nos vayamos acercando ya mismo al cierre de este maravilloso capítulo que yo mismo estoy deseando volverlo a escuchar para tomar notas y ponerme con los libros de Paqui que los tengo en casa Francisca Serrano de Ra o sea pozo de sabiduría querida mía tú empezabas hablando de sueños ¿hay alguno por ahí que se pueda contar que has sido capaz de lograr? si si el que hice el año pasado a mi me hizo muchísima ilusión yo le dije a mi marido cuando mi hijo fuera mayor de edad yo quería hacer un sueño con él que era dar la vuelta al mundo y dar la vuelta al mundo sin restricciones es decir que hoy quieres irte a tal restaurante a comer vámonos que quieres tirarte de un paracaídas vamos a tirarnos y vamos a dar la vuelta al mundo así que nos fuimos 33 días a dar la vuelta al mundo tocando puntos como Hong Kong Vietnam Singapur Australia la Polinesia Francesa Hawaii Los Ángeles era uno de esos puntos que yo tenía en mi lista y tenía un punto que era tener un hijo por lo menos si Dios me daba más pues más y algún día con ese hijo hacerle transmitirle mi conocimiento y mi enseñanza en un viaje vuelta al mundo y es lo que ha pasado que maravilla nos encanta felicidades es un inspirador que lo hayas logrado porque si Paqui puede ¿por qué no vamos a poder el resto de eso para vender? Dios mío igual cada uno con sus historias con sus ilusiones y con sus sueños pero ¿por qué no? acercarnos yo creo que a veces no todos los sueños se pueden cumplir me hago cargo o sea si yo quiero ser ahora bailarina con 40 años hacerme bailarina pero a lo mejor directamente Paqui y está bien no lo voy a conseguir si no empecé con 6 años igual no lo consigo pero a cambio de algunos que quizás son más locos o a lo mejor no soy bailarina de baile pero si soy bailarina de paso doble por ejemplo de bailes de salud exacto pero sí que creo igual que pongo este que es una exageración no puedo volver a los 6 años o por lo menos hoy no se ha inventado hasta donde yo sé la tecnología o no está al alcance de todas las personas pero sí que hay muchos más sueños de los que nos contamos que se pueden conseguir que sí se pueden alcanzar evidentemente una de las fórmulas es tener la habilidad o la capacidad económica que es verdad que no siempre está al alcance de todos pero que con poquitos recursos se pueda aprender una nueva habilidad y que a partir de esa nueva habilidad te puedas apalancar yo a lo mejor en temporada en tiempos de mis padres que no había ese acceso no había internet pero a día de hoy si bien no todo el mundo se va a hacer rico y lo sabemos tú y yo y no hace falta ser muy listos ninguno de nosotros para pensarlo sí que creo que hay muchas más posibilidades de las que nos contamos de aumentar nuestras posibilidades de ganar dinero totalmente Mónica esto sí me gustaría que le dieras una vuelta sí, mira antes de cerrar decirte que la situación que hay por ejemplo en España que a fin de cuentas es nuestro país es que mucha gente no va a cobrar pensión o la pensión que va a cobrar le va a llevar por debajo del umbral de la pobreza es decir van a tener que renunciar a mucho de lo que tenían en su vida normal porque no han tenido la previsión de invertir de tener fuentes automáticas que le entren entonces yo animo a todo el mundo a que aprenda y tenga educación financiera la educación financiera es conseguir una habilidad que te permita no pedirle consejo a la hora de comprar unas acciones a nadie ni de comprar un fondo ni de hacer trading que no es ni más ni menos que operativa bursátil donde entras en un día en un mercado y pretendes ganar un sueldo que puede ser 50 dólares 100 dólares 150 dólares al día porque al final es un sueldo muy bueno y que es una entrada que se consigue con dos horas de trabajo cuando ya sabes hacer trading entonces dicho esto mi consejo para ellos fórmate adquiere la habilidad porque el dinero lo vas a tener que seguir utilizando estás trabajando por él no sería mejor que entrar de otra manera si el que ya entra ya sabes como entra vamos a hacer que entre de otra manera diferente que no has aprendido este sería el primer consejo que yo le daría ahora mismo a todos tus oyentes me encanta que se pongan las pillas hay nuevas fórmulas para poder hacer que el dinero también trabaje para nosotros no solamente cambiamos tiempo por dinero pues terminando este podcast de conversaciones valientes te pregunto Francisca Serrano Paqui ¿tienes conversaciones pendientes? conversaciones pendientes bueno tal vez mis conversaciones son más ¿qué puedo más hacer para ayudar? va más por ahí porque como tú sabes yo tengo una fundación y ayudo a mucha gente abro pocos de agua bueno de hecho quiero decir que antes te lo he comentado todos mis libros yo no me quedo con el dinero eso quiero que lo cuentes este sí que vas a decir re bonito porque yo sé que no te quedas con ningún de los royalties y has vendido un montón roco tocotón de libros totalmente ¿y qué pasa con esos royalties? todos esos royalties se van a la fundación agua y cáncer cáncer porque yo tuve un cáncer y entonces beco a científicos que apoyan a un científico en concreto que lucha contra el cáncer que es José Luis García Pérez y luego por otra parte abro pozos de agua en Burkina Faso que es un país de África también ahí damos de comer a niños y también hacemos bicicletas para gente que le falta un miembro y que necesita como por una silla de ruedas o una bicicleta o algo así y también una comunidad de microcréditos para mujeres entonces todo esto lo hacemos no solamente con los libros sino con una parte del dinero que gano con los cursos es decir cada vez que alguien se apunta a un curso mío pues paga X y de ese X un tanto por ciento se va a la fundación es decir ni siquiera lo saben o sea no lo saben lo saben ellos pero saben que yo tomo ese dinero lo pongo en la fundación y luego les digo oye pues este año se ha abierto esto se ha hecho lo otro no se ha hecho con mi dinero se ha hecho con el dinero que han pagado los alumnos cuando han venido un curso de trading que por supuesto tú dejas de ganar para que vaya este origen que eso sí que lo quiero lo quiero destacar para que quede muy claro pues qué gusto aprender de abundancia escucharte hablar sin pelos en la lengua de lo maravilloso que es dar la vuelta al mundo de lo gustoso que es aprender a ganar dinero de los miedos que has pasado de cómo los has trascendido de cómo los has conquistado y de lo que haces a día de hoy también además de disfrutar que por eso esa cuarta parte del cerdito hay que tenerla también muy en consejo totalmente muy desarrollada o sea yo hoy me voy a cenar con Paqui que lo sepáis totalmente yo tengo más problema que tú pero ya sabes que yo tengo que seguir aprendiendo mucho celebrarme cuidar esa parte claro que sí y que además repito como antes decía con la parte más de generosidad y de dar que yo no me siento corta ahí pero siento que pues quizá voy de unas partes pues con X personas con las que lo he hecho muy bien y ahora me toca cuidarme un poquito a mí también así que muchas gracias por inspirarnos conversaciones valientes sobre todo hoy con una misma con uno mismo para soñar en grande y actuar dando pasos desde hoy mismo muchas gracias muchas gracias a ti y voy a terminar con una frase Mónica una frase que va para tus oyentes especialmente para aquellos que tienen hijos que dice algún día le diré a mi hijo que estudié derecho que fui funcionaria y le diré estudia lo que quieras porque a ganar dinero te enseño yo espero que muchos oyentes tuyos tengan la capacidad de aprender a ganar dinero y transmitirle ese legado a los suyos y sonrisa